Cadena 30, la televisión más abierta. Iniciamos con la noticia del día. Miley Cyrus dio inicio a su primero de sus conciertos que va a ofrecer en nuestro país como parte de su gira Bunger's Tour. La cantante se presentó ante miles de seguidores en la arena Monterrey. Ofreció un concierto en el que incluyó 23 temas, sus gotardas, banderas mexicanas y juegos artificiales. Además de su famoso twerking, Miley causó polémica al escupir de esta manera a sus fans. ¿Qué es usted? ¡Gracias!